Ok, continuemos con más dibujos. A todos mis seguidores, ahí les va otro dibujo más. De Yeye no Kitaro. Yiyiy no Kitaro. O Kitaro, el del cementerio. Ahora, personaje femenina, que sería una chica. Una chica... Bueno, hay dos personajes femeninos en esta ocasión, en esta adaptación. Vamos a hacer a la primera. Creo que es nueva, se puede decir. Otra chica que va a conocer los misterios de Kitaro. Ahí les va. Y esta chica se hace así. ¿Qué pasa? Dile que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con brazos largos. Y eso hizo su amigo precios. Está con ustedes. En un buen rato, mis amigos. Así es. Así me salió esa chica. Espero que les haya gustado. Denle muchos cliques. Denle muchos cliques. Y vámonos, riquis. Creo que aquí lleva un prendedor. Ahí lleva como un prendedor. Ahí está. Si me faltaba. Ahí quedó. Muy bien. Wow. Ok. Listo. Tan.